¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el vídeo del día de hoy os traigo las mejores jugadas por parte de la comunidad. Así que ¡vamos al lío! Empezamos el primer clip. Uno para cinco, cinco balas, cinco cabezas. Vamos a verlo chicos y chicas. ¡Mata al primero, mata al segundo, tercero! ¡Menuda barbaridad! De una situación imposible a un uno para dos. Vamos a ver... ¡Sabe que tiene uno por ahí! ¡Mata al cuarto! Y esto chicos y chicas está siendo un clipazo el Trigger Discipline. Ha merecido la pena y aquí tiene al último. ¡Bravo! Uno para cinco, cinco balas, cinco cabezas. Es una barbaridad de clip. ¡Vamos a seguir chicos y chicas con un Ace a Scout! Vamos a ver qué tal lo hace el compañero. ¡Mate al primero! ¡Scout Hudson se llama! ¡Wow! ¡Uh! ¡Cómo ha colocado la mira! Para hacer sal del puente. ¡Muy bien! Vale, uno rampa. Uno en medio. ¡Quiere el Ace! Ha dado la info de que está en la rampa de... ...de T-Spawn. Dice que está en cocina. Creo que le han dicho que no, que sigue en rampa. Y como veis, va a buscarle y se hace L. Y sin alegría, como se le nota en la cara. También otro gran clip. Vamos a ver ahora esto y voy a hacer un transfer. Ok. ¡Mata al primero! ¡Mata al primero! ¡Oh, shit! ¡Qué cojones! ¡Mata a la vez! ¡Yeah, gotta be awesome! ¡Wow! Y esa era una ronda de ganar la partida. ¡Muy top! 5 kills con el AWP. Mapa de Mirage. Mata al primero. Buen flick. Mata al segundo. No sé qué estaba haciendo. ¿Qué cojones? Estaba haciendo el segundo. En fin. Pero, ¿los flicks de ese pibe están siendo una absoluta barbaridad? ¡Muy bien! Os presento SkinsMonkey. Vuestra página de confianza para tradear skins. Para utilizarla tendréis que registraros y poner vuestro trade link. A partir de ahí, la página envía los intercambios instantáneos. Ya que cuenta con un inventario increíble de skins. Y también con su port 24-7 por si tenéis cualquier duda. Si utilizas mi link que está en la descripción, podréis reclamar 5 dólares utilizando el código Black. A partir de ahí, solo tendréis que hacer tradeos para reclamar el dinero. Y dos, tendréis un 5% extra en vuestro depósito que se añade al porcentaje que os da la página. Así que, ¿a qué esperáis para probar SkinsMonkey? ¡Espera hasta que lo vea Socks! No sé a lo que se refiere. Vale, mata al primero. Ahí lo tenemos con un no-scope. De hecho, se había quedado como rayado, ¿no? Se había quedado un poco parado. Mata al segundo de un no-scope. ¿Qué cojones? ¿Ha visto a alguien, no? ¿Qué? No entiendo absolutamente nada de lo que está pasando el día de hoy. Un haul muy bueno de Andu Loco en FPL. Vamos a ver. Situación 2 para 5. Mata primero. No me jodas que encima son los de Movistar. ¡No! ¡A los míos no! ¡Guau! Con un cargador encima. ¡Madre de la voz hermosa! ¡Qué clipazo! El nivel de esta semana está siendo loco, ¿eh? ¡Lo borré sin querer! No sé a qué se refiere. Tiene más situación que el de la Scout, ¿no? Mata al primero. No-scope para matar al segundo. Al tercero. Y al cuarto. La AWP es una maravilla. ¡Ok! ¡4K! ¡4K! Mapa de overpass. Mata al primero. Mata al segundo. Muy buen disparo. ¡Uh! El tercero era hiper difícil. 10 a 10 en el marcador. Se limpia el de side. Y el no-scope. ¡Oh, mujer! ¡Madre mía! ¡Cómo va la gente con el AWP, ¿no? ¡Parece un donk! Que, por cierto, mañana tendréis vídeo del MVP. Ha sido una barbaridad lo del crío. Probablemente este sea el mejor ace a Diggle en Faceit. Bueno, superar el de antes, ya te digo yo, que va a ser muy complicado. Pero hacéis perdiendo. Hay que valorar eso, ¿eh? Mata al primero. Mata al segundo. Mata al tercero. Cuarto. Y quinto. ¡Wow! No ha estado tampoco nada, nada mal. Defusar en medio de un humo siempre crea pánico. Vamos a ver. Ok, mata al de larga. Hace un fake. ¿Qué está pasando en ese humo? Se están dando besitos. Se acaba de acuchillante. ¡No le da tiempo! No había visto algo así en mi vida. ¡Mamma mía! En fin, vamos a la segunda sección. Fails y momentos graciosos. Empezamos con el primer clip. Dice que no sabía que se podían cocinar granadas en Counter-Strike. ¿Cómo ha explotado tan rápido? ¿Ha sido porque ha rebotado muchísimo? ¡Wow! Que alguien me lo explique. ¡El peor jugador! ¡Hombre, tú no! El Tracklover este es una máquina. A ver qué es lo que le ha pasado. Ok. A ver. Tracklover. Las cosas como son. El otro se ha movido muy rico. Hay que reconocerlo. Bajo el siguiente clip. Está en ruso. No entiendo nada. Vale. Joder, lo de que el humo tarde tanto en explotar me pone muy nervioso. Tiene gente arriba. Tiene gente arriba. Baja uno. Otro que se mueve rico, pero bueno. ¿Qué clases de bachata va la peña últimamente? En fin. El peor clip que vas a ver en Counter-Strike 2. ¿Cómo? Vale. Mata primero. Tira la flash. Se la come. ¿Qué estoy viendo? ¡Mata a ese equipo! ¿Pero qué haces? Me ha recordado por un momento al de XQC. ¡Oh! ¿Pero se fue en CSGO? Puede ser de lo peor que hayamos visto en el canal. ¿Qué cojones? Y último clip. Vamos a ver. Cuando un Rampus sale mal. Vale. ¡Se pensaba que aún estaba en el busteo! Bueno, hoy no entiendo nada. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy como siempre. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, rebezca el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!